Aplausos El final se acerca ya Lo esperaré serenamente Ya ves que yo he sido así Y te lo diré sinceramente Viví la inmensidad Sin conocer jamás fronteras Jugué sin descansar A mi manera Jamás viví un amor Que para mi fuera Fuera importante Corté Solo la flor Y lo mejor De cada instante Viajé y disfruté No sé si más Que otro cual le diera Si bien Todo esto fue A mi manera Tal vez lloré O tal vez reí Tal vez gané O tal vez perdí Ahora sé Que fui feliz Que si lloré También amé Puedo seguir Hasta el final A mi manera A mi manera Si A mi manera A mi manera Para mi manera A mi manera ¡Gracias!